Si saben ustedes, que conocen ustedes, sobre la gobernanza de su ciudad. Cómo se forma, cómo funciona, cómo puede pasar la legislación y cómo las personas normales de día a día pueden involucrarse en los gobiernos locales. Bueno, la experiencia que yo tuve fue genial. Aprendí muchísimas cosas que no sabía, la verdad. Aprendí sobre los objetivos de desarrollo sostenible y escogí el número 8, trabajo decente y crecimiento económico, ya que mis papás trabajan en la escuela 10 de agosto y ellos trabajan en el bar. El objetivo que más me gustó y me interesó es el objetivo 5 de igualdad de género y cómo desarrollaría en la comunidad es haciendo capacitaciones para que las mujeres entren en estos espacios de incidentes. Durante este tiempo de pandemia, el acceso a internet se ha vuelto indispensable. He visto como familias que anteriormente, antes de la pandemia, tenían un solo teléfono y tuvieron que arreglarse, verse los medios para conseguir más dispositivos, ya que no solo tenían un hijo, sino tenían tres, cuatro, quienes también tenían que asistir a sus clases al mismo tiempo que sus hermanos. Sé que tal vez es complicado, pero no es algo que no se pueda lograr. Y creo que si mejoramos la educación de las personas y les damos los medios para que accedan a ellas, podemos solucionar los demás problemas. Algo que me llamó más la atención, bueno, uno de los objetivos, fue el de tener un empleo honorable y poder crecer económicamente. Y una de las cosas que yo he podido observar es que cada persona necesita tener un incentivo de cómo puede conseguir un trabajo o el poder fomentar un empleo, tener un negocio propio, todas esas cosas que pueden ayudar a una persona a crecer de manera económica. Porque al tener un trabajo que no es honorable o es honrado, pues puede poner en peligro a muchas personas, ya sea en su comunidad, en la propia ciudad o en sí también a su familia, que va a ser algo complicado. Pues es una de las cosas que más me ha llamado la atención y que yo he podido aprender durante este taller, de que ahora los jóvenes somos responsables de poder crear un mejor futuro para las generaciones que vienen.